Hola, soy Joey Atlas y les voy a ofrecer un material único y sumamente útil para eliminar la celulitis en las piernas, cola, cadera y muslos. Si tienes bultos, hoyos o arrugas en cualquiera de esas zonas, estás en el lugar correcto. En este video, descubrirás un método simple y rápido para destruir la celulitis en tu cola, cadera, muslos y piernas en los próximos 28 días, obteniendo una zona inferior firme, suave y sexy. También obtendrás el secreto para conservarla así para siempre. Este video estará en la web poco tiempo, así que míralo, ya que nunca antes he divulgado tanto material para la eliminación de la celulitis y no encontrarás esto en ningún otro lugar. Hay tres principios que debes conocer. Todo lo demás es innecesario y solo va a generarte más frustraciones, enojos y problemas, los cuales no necesitas. Estos son los tres principios. Uno, debes saber por qué tiene celulitis y qué es. Dos, debes saber que la empeora. Tres, debes saber cuál es el único método para eliminarla. Estos tres principios son simples y te mostraré los tres en un momento. Puedes esperar lo siguiente de este método. Tu piel estará más firme en siete o diez días y los hoyos y bultos empezarán a desaparecer. Luego, verás que tu piel estará cada vez más suave en tu cola, cadera, muslos y piernas cada semana. Recuerda, esos son los resultados normales, los cuales tú verás en ti misma. A continuación, en este video, conocerás el método preciso para eliminar tu celulitis, empezando hoy. Y no tienes de qué preocuparte, porque este no es un verso publicitario sobre unas pastillas que intoxican tu piel, no es una técnica de cepillado falsa, no es un tratamiento de masajes ridículo o una máquina vibratoria y no es una dieta loca ni una rutina de halterofilos. Es información real y genuina que utilizarás ahora. Quizá te preguntes, ¿quién soy yo para estar haciendo esto? Estos son mis datos. Me llamo Joey Atlas, tengo dos títulos en fisiología del ejercicio y soy especialista en el cuerpo femenino con clientes en 193 países. Hace 23 años que ayudo a las mujeres a eliminar su celulitis y hoy te ayudo a ti a hacer lo mismo. Vayamos ahora a lo que debes saber. Estás muy confundida por la celulitis. Has oído cosas como, ¿es tu genética? O, cuando la tienes, no puedes curarla. Eso no es correcto. Estás frustrada porque todo lo que has probado no ha funcionado. Estás harta de las promesas vacías, los embustes baratos y los tratamientos costosos. ¿Quieres algo que funcione? Que funcione ahora y funcione rápido y te permita conservar tu figura para siempre. ¿Cómo te sientes cuando piensas en ponerte un bikini o te miras desnuda en el espejo? ¿Te sientes molesta, deprimida, frustrada? ¿Envidias a otras mujeres que no tienen celulitis? Quizá te sientes vieja. Quizá sientes que tu confianza y tu autoestima han desaparecido. O quizá solo estás afligida porque sabes que hay una solución a tu problema, pero aún no la has encontrado. O la acabas de encontrar. Respira hondo ahora, inhala y exhala. Cierra los ojos un momento e imagina esto. Imagínate de aquí a cinco o seis semanas. Sales de la ducha, te quitas la toalla y mientras te pones tu crema favorita en las piernas, te miras al espejo y lo notas. ¡Bum! No tienes celulitis. Se ha ido para siempre. Y tus piernas están suaves, tonificadas y muy sexys. Todo porque hallaste la respuesta que has estado buscando. Debes darte cuenta de algo. La industria de los productos y tratamientos anticelulíticos es tu enemiga. No quieren curar tu celulitis porque si lo hacen, pierden un cliente y cuando pierden un cliente, pierden mucho dinero. Seguramente tengas esperanzas de que alguno de esos productos te ayude, pero ninguno lo ha hecho y esta es la explicación. Todas las soluciones del mercado tratan de hacerte creer que la celulitis es un problema de la piel o de la grasa corporal, lo cual no es cierto. Esta es la verdad. La celulitis es un problema de las fibras musculares y como todos los productos son para curar la piel y eliminar la grasa, no sirven. Es fisiológicamente imposible. Y aún peor, si tus fibras musculares no reciben una buena estimulación, los bultos y hoyos en tu cuerpo empeoran. Nada de lo que ofrece el mercado proporciona lo único que necesitas para eliminar la celulitis de las zonas afectadas. Y eso que necesitas es esto. Estimulación sinérgica de las capas musculares. Simulast en inglés. Obtienes simulast al combinar una serie de movimientos corporales simples y específicos con estos tres elementos clave. Forma, tiempo y secuencia. Es importante que sepas que estos no son ejercicios de club o gimnasio con pesas innecesarias ni máquinas incómodas. Muy pocos saben que esos ejercicios son solo bidimensionales y pueden empeorar la celulitis. Para eliminar la celulitis, tus movimientos deben ser multidimensionales para obtener una estimulación apropiada en las zonas afectadas. Lo bueno es que puedes hacerlo en casa. Ahora sabes dos cosas importantes. Hay ejercicios tradicionales que empeoran la celulitis. Y hay un método específico de movimiento que provoca simulast, estimulación sinérgica muscular, que sí elimina la celulitis. Debes estar ansiosa por saber por qué esos movimientos eliminan tu celulitis. Esta es la respuesta. Tienes cerca de 90 músculos desde la cadera hasta los talones. Cuando esos músculos no trabajan y no son estimulados, se ponen flojos, lisos y caídos. El término fisiológico es atrofia muscular. Cuando los músculos están en ese estado, la piel sobre ellos no tienen apoyo y aparecen los hoyos y bultos que todos llamamos celulitis. Los ejercicios simulast levantan y tonifican los músculos de tu zona baja para que presionen contra la piel, dando el apoyo necesario, de modo que la capa externa se pone tensa y suave y hace que los hoyos y bultos desaparezcan. Atención, estos no son ejercicios de culturistas, alterofilos ni tampoco de bellezas del fitness. Son para la mujer común y corriente que sólo necesita deshacerse de la celulitis. Ahora sabes por qué las píldoras tóxicas, los tratamientos de envoltura, los aparatos de masaje y el cepillado de piel no eliminarán tu celulitis. Es porque no revierten la causa de las fibras musculares lisas y mustias bajo tu piel. Sé que estás ansiosa por empezar para disfrutar al ver tu cuerpo esbelto y sentirte aún mejor cuando otros te miren, incluso de bikini o simplemente desnuda. Esto es lo que te ofrezco, los movimientos corporales exactos y los ejercicios que harás sólo tres veces por semana. Te mostraré la forma precisa, el tiempo y la secuencia específica y está todo en un programa sencillo para ahorrarte trabajo. Debes entender qué no es esto. No es una rutina que daña la espalda. No es un ejercicio agotador para el corazón. No es un método de pilates ni un elaborado programa de yoga. No es nada de eso. Esto es lo que es. Es una combinación de movimientos de la parte baja del cuerpo que te brinda los efectos del Simulast, cuya traducción del inglés corresponde a estimulación sinérgica de las capas musculares. Puedes hacer estos movimientos en cualquier lugar en menos de 20 minutos, sin equipamiento, sin un gimnasio y sin pesas. Esto obtienes al ingresar en la zona de acceso privado. Obtienes la versión online del método Simulast belleza desnuda. En ese video te indico paso a paso cada movimiento y te muestro cómo hacerlo a la perfección para obtener buenos resultados. También obtienes la versión imprimible del método Simulast belleza desnuda, incluso fotos detalladas e instrucciones sencillas. Puedes llevarla a la oficina o cuando viajas, así siempre tendrás tu arma contra la celulitis a tu alcance. Obtienes el programa anticelulítico personal. En él te indico cuándo hacer tu rutina y cómo incorporarla fácilmente a tus actividades. Obtienes datos sobre tu corazón. Mucha gente no lo sabe, pero demasiado ejercicio cardíaco o el ejercicio cardíaco equivocado pueden empeorar la celulitis. Pero cuando combinas el tipo y la cantidad adecuados con la secuencia Simulast, tu celulitis no puede ganar. También obtienes el programa Nunca Más Celulitis para una prevención a largo plazo porque cuando eliminas la celulitis nunca quieres que regrese. Este sencillo programa a largo plazo te permite mantener tu asombroso cuerpo esbelto y obtienes una suscripción privada a los archivos de celulitis. Una vez al mes subiré un artículo importante o un video especial sobre el tema de la celulitis y los cambios corporales que tú y otras mujeres experimentarán en las distintas etapas de su vida. Antes de darte acceso para que comiences, quiero ofrecerte algunas historias cortas pero estimulantes de algunas mujeres que ya han vencido la celulitis. La primera es de Sonia T. de Nueva Zelanda. Escribe, hola Joy y equipo. Quiero decir que llevo cuatro semanas siguiendo el programa, tres o cuatro veces por semana y ya noto una gran reducción de la celulitis. No soy una persona grande, peso 61 y tengo unos 54, pero no tengo pero no estaba contenta con mi parte baja del cuerpo. La celulitis no paraba de aumentar. Tu programa me ha permitido usar mis vestidos más bonitos y seductores y ahora recibo cumplidos por mi cola y piernas ya que mi cuerpo se ha embellecido. Es fantástico ya que tengo 59 años. Genial. Como podrás imaginar, probé otros métodos caros antes de encontrarte y pagué muchísimo dinero en el gimnasio, pero nunca más. Sigue haciendo lo que haces, Joy. Profundamente agradecida, Sonia. Esta es de Mary R. en Nueva York. Hola, Joy. Horrible. Es la única palabra para describir mis piernas antes de encontrarte a ti. Mi milagro secreto. Tus movimientos Simulast me han ayudado mucho con la celulitis. Tenía músculos atrofiados y eso hacía que mi piel se arrugara y se hundiera. Comencé a ver resultados en nueve días. Rápido y sorprendente, claro está. En la tercera semana empecé a ver resultados notorios. Temía que mis piernas quedaran muy grandes como cuando contraté a un entrenador en un gimnasio, pero como prometiste, solo quedaron más tonificadas, suaves y firmes. Asombroso. Las mujeres jóvenes y mayores deben saber que hay un método eficaz y real para curar la piel abultada, con hoyos y dispareja. Muchas gracias. Otra cliente satisfecha, Mary R. Tengo una más. Esta es de Natalia M. de Canadá. Hola Joy. Nunca escribí críticas ni comentarios sobre productos en mi vida, pero esta vez debía hacerlo. Esta es mi historia. Siempre estuve en buena forma, aunque nunca hice ejercicio y fui al gimnasio una sola vez. Pero hace unos meses, noté que mis vaqueros no me quedaban bien y vi celulitis en mis piernas, muslos y cola. Me volví loca. Se acercaba el verano. Tengo una oficina, Joy, y casi nunca me levantaba de la silla. Y este es el resultado. Busqué reducción de la celulitis en la web. No iba a comprar pastillas ni prendas ni iba a hacer ninguna sesión de envoltura. Solo quería ver qué había. Por suerte encontré tu sitio y al rato deseaba comenzar. Tras las primeras veces, sentí y vi los resultados. Estaba funcionando. Vi que estaba estimulando músculos que no sabía que usaba, como los interiores, los posteriores y debajo de las nalgas, junto a los muslos. Estoy en la semana 4 y mi cola parece sacada de un catálogo de Victoria Secret. Bueno, casi, pero solo lleva un mes. Es tan fácil de realizar que me he vuelto adicta. Mi mejor amiga está sorprendida y comprará tu programa hoy. Me cambiaste la vida, Joy. Natalia M. Como imaginarán, no muchas mujeres me permiten publicar sus historias, lo cual es comprensible. Pero estas tres que me dejaron compartir sus historias son prueba viviente de que esto funciona y aprecio su buena disposición al igual que ustedes. Explicado esto, ahora conoces las mentiras, los mitos y los embustes que rodean la celulitis. Por eso está claro por qué no has podido eliminarla, pero ahora sabes la verdad y lo conseguirás. Estas son tus herramientas contra la celulitis que pronto podrás adquirir. Estarás pensando, esto cuesta una fortuna, pero me complace decirles que eso está muy lejos de ser cierto, así que espero que estén listos para sacarse el sombrero. Estos son los datos. Muchas mujeres que han destruido la celulitis con este programa dicen que debería cobrar 500 dólares o más, solo porque sirve. Pero sé que eso sería demasiado para muchas mujeres, por eso bajé el precio a 99 dólares. Pero en una oferta de tiempo limitado, bajé el precio aún más, mucho más. Antes de darte el precio, quiero mostrarte otra cosa. Muchas mujeres me han pedido ayuda para tonificar los abdominales y los brazos. Por eso he creado dos videos a medida que llevarás hoy gratis. El primero es Estómago Sexy y el segundo es Brazos Tonificados. Duran menos de 9 minutos y ofrecen resultados rápidos y duraderos. Es como tenerme a mí en tu casa, enseñándote los mejores ejercicios para las otras zonas de tu cuerpo. Solo esos dos videos valen 200 dólares, pero hoy los adquieres totalmente gratis. Así que recibirás este asombroso kit de embellecimiento valorado en 700 dólares, no por el precio reducido de 99 dólares, sino que rebajo el precio a la módica suma de 37 dólares. Eso es todo. Y también recibirás otros regalos y gratas sorpresas en tu zona de acceso privado, los cuales no tengo tiempo de mencionar. No corres ningún riesgo, porque yo lo asumo por completo. Te doy 60 días para poner a prueba ese método súper eficaz y si no estás absolutamente satisfecha con la sorprendente eliminación de tu celulitis, solo debes solicitar un reembolso, el cual te daré por completo. Sin preguntas, sin embrollos, sin trampas, solo mi agradecimiento por haberlo probado. Ofrezco este tipo de garantía porque sé que funciona y casi nunca me piden reembolsos, pero sé que eso te hace sentir segura, confiada y entusiasmada por empezar. Una cosa más, esto no se vende en comercios y esta oferta especial no estará por mucho tiempo. Tienes acceso instantáneo a los servicios desde cualquier lugar. Si has visto toda la presentación, sabes que esto es lo que necesitas para curar tu celulitis y tus zonas afectadas. Solo haz clic en ese botón y te veré en la zona de acceso privado. Es hora de estar sexy y yo estoy aquí para ayudarte. Ya puedes empezar.